Hoy lo siento, ya no puedo, tú te marchas, ay coraje siento Tu silueta vas dejando, mientras tú te vas alejando Los recuerdos, los momentos que pasamos, te estás olvidando Te miro a los ojos, tú estás cambiando, qué te está pasando Te estás alejando, ilusial y perdido En esto del amor, amor, amor Te miro a los ojos, tú estás cambiando, qué te está pasando Te estás alejando